Todo con Orlando. Estimados amigos sean bienvenidos. Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24, desde Centroamérica para el mundo. Antes de comenzar con las noticias, como siempre tenemos un comentario. Alea jacta est o alea yacta est. Eso dijo Julio César cuando cruzó el arroyo Rubicón y violó las normas que impedían a los militares romanos entrar en la ciudad con todas sus armas. Al cruzar el Rubicón, César se las juzgó todas. Sabía que o se imponía o sería condenado con dureza. La suerte está echada, esto fue lo que dijo. Y es lo que está pasando en Venezuela. En estos momentos la oposición se la juega todas el domingo 16. Porque o la participación es abrumadora o será un desastre. Ese es el tema que está en todos los medios. Aunque parece que Conatel, la empresa esa que regula todos los medios audiovisuales en Venezuela, es decir, el brazo audiovisual de la dictadura, trata de prohibir que los anclas de los programas inviten a sus audiencias a participar este domingo. Entonces realizaron visitas a canales y emisoras de su radio, pues llevándoles su cordial amenaza. Digo amenaza. Mientras que el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y obispo de Cumaná, Monseñor Diego Padrón, señala, la consulta popular es constitucional y legítima. Es el clima de hoy. De mañana y de pasado, los venezolanos dentro y fuera del país entendieron de una vez por todas que esta libertad hay que parirla, que pujarla y parirla con dolor, con sangre, con muertes. En más de 100 días de protestas y ataques de una guardia y una policía nazis contra ciudadanos indefensos y desarmados, habiendo entregado a Venezuela más de 90 vidas de sus jóvenes y talentosos estudiantes en su mayoría, paladines de la democracia, mártires que le siguen poniendo el pecho a las balas asesinas del Castro comunismo invasor, del narcorrégimen traidor que a cambio de dinero le entregó la nación a los funestos hermanos Castro. Es por fin ahora cuando todo el liderazgo opositor coincide en que la pelea es cuerpo a cuerpo, que no se puede proceder por vías democráticas contra quienes no creen en la democracia, contra quienes tienen una historia de enfrentamiento, disabotaje, sangre y extorsión al desarrollo en libertad del país. De allí la importancia de esta consulta, porque esta consulta significa más que una simple suma de nuestras predilecciones electorales. No, este pueblo que saldrá a la calle el domingo le va a decir al mundo por qué somos la mayoría y que porque somos la mayoría lo vamos a derrocar. Ese pueblo en la calle, dentro y fuera del país, combinándolos a cumplir con la patria, a esos militares, recordándoles su juramento ante el altar de la patria y ofreciéndole a cambio una salida honorable para quienes en el ejercicio de la violencia por recuperar el país hayan transgredido normas que en otras circunstancias hubieran sido impensables. Los militares tendrán que salir y harán lo que ellos saben hacer siempre. Es nuestra demostración en las calles que marcará la pauta para la hora cero, el momento en el cual actuarán los venezolanos con uniforme, que están colocados del lado correcto de la historia para deslastrarla, deslastrar así a su uniforme y a la institución que representan de esa imagen de narco complacientes, narco cómplices, con esa pama de corruptos, con esa historia de asesinos de pueblo, de pueblo joven, de pueblo que clama por la libertad, por la justicia y por la democracia. Por eso decimos que este domingo es la hora cero y tú, tú, con tu firma vas a gritar libertad. Y ahora les vamos. Hay un refrán que dice que la confianza da asco. Los cortes en el programa mientras esperamos volver de comerciales eran una cosa de una seriedad, de un frío, de un seco, aquí en el estudio de todo el mundo, pero más serio que un revólver. Ya está. Ya uno se perdió el respeto, esto es una hecha de broma, disparate va y disparate viene. El único serio que queda en todo el estudio de este y de aquel lado del vidrio soy yo. O sea, imagínense cómo será la broma. Vamos a hablar de Paradise Car Rental porque Costa Rica tiene paisajes exóticos, playas exuberantes, bosques y montañas, pero Costa Rica tiene un secreto para recorrerla, Paradise Car Rental, porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo, para cada actividad, sobre todo tiene las mejores tarifas, las más económicas, las más convenientes, Paradise Car Rental, que usted el fin de semana quiere llevar a los niños ahora que están de vacaciones a un paseo, a una aventura, no vaya a llevar el carrito suyo, véngase a Paradise Car Rental que está a 700 metros del aeropuerto, Juan Santa María en Oficentro Plaza Aeropuerto Local C8, y ahí encontrará usted al rústico que le va a hacer gracia, que lo va a ayudar a disfrutar de ese paseo. Yo hoy voy a hacer, como es viernes, voy a hacer una cenita criolla, es decir, voy a irme temprano antes de que me cierren Mastranto para disfrutar, hoy sí me voy a comer una rica cachapa con queso de mano. En esta semana probé el asado negro y aquello era una cosa que no se puede más. Una deliciosa y refrescante agüita de papelón, a usted le gusta cuando usted vaya con sed y pase por ahí por el callejón del hambre, métase a tomarse una agüita de caña dulce, como le decimos por acá, eso es Mastranto, ahí va a disfrutar con el mejor sabor de la tierra de sus nostalgias. Ponga Venezuela en su paladar, en Mastranto, callejón del hambre, en Guachipelín, cafetería y restaurante Mastranto con el más exquisito menudo de comida criolla venezolana. Pero eso no quiere decir que usted no es bienvenido, comida criolla venezolana para todo el mundo, lo hacemos allí en Mastranto. Se va de tarde, para que no mueva el carro, pues es un fastidio, se mete ahí al lado en Caracas, que se pasa de lo más rico, porque la noche es joven, pero hasta muy tarde, en Caracas, al lado de Mastranto. Bueno amigos, más de la mitad del universo electoral venezolano acudirá a las urnas este domingo, siguiendo con el tema electoral venezolano y la consulta de este domingo 16, la empresa encuestadora Ercon estima una asistencia que se encuentra entre los 8 y los 11 millones de personas, en promedio da 9 millones, lo que coincide con estimaciones de Jesús Seguía, otro gran analista. Ercon Consultores hizo una encuesta flash mediante 1.200 llamadas telefónicas a hogares a personas mayores de 18 años e inscritas en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, con cobertura nacional entre el 6 y el 11 de julio. 55,5% de los encuestados participará en la consulta popular. 28,4% no lo hará, 9,7% no contestó y 6,3% lo está pensando. Es decir, entre el que no contestó, el que lo está pensando y el que dijo que no, yo creo que la mitad también va. Y vuelve el tema de la fiscal, porque aunque usted no lo crea la vicefiscal del gobierno, la de la maleta del carro, ella se fue a Buenos Aires. Claro, esta vez se fue en una maleta de pasajeros y perdió su viaje. Y perdió su viaje y perdió los dineros de nosotros, porque le anularon el pasaporte a quien iba a la reunión de fiscales iberoamericanos, que era Ortega Díaz. En nombre de Ortega Díaz iba alguien, a ese le anular el pasaporte. Y allá los fiscales no dejaron entrar a la que mandó el gobierno dictatorial. O sea, no hubo fiscal. No, no, usted no viene. ¿Es usted Ortega? No, viene a Ortega, no, sálgase, por favor, sálgase, desaloje la sala, le dijeron, desaloje la sala. Ahora, la cosa fue así más o menos, desde ayer se celebra en Buenos Aires la reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Y entonces se le iba a tratar el caso de la situación de la fiscal venezolana, de Luis Ortega Díaz, la fiscal general. Pero, como recordarán ayer, trató de viajar a Buenos Aires y le habían anulado el pasaporte. Entonces, bueno, ella mandó a un enviado especial, Sair Mundaray, pero el gobierno lo frenó en Maiketía, le anularon el pasaporte también a él. Entonces, Buenos Aires se está convirtiendo en la ciudad objeto del ridículo madurista. Recuerden que hizo la entonces canciller, la otra, ¿esa qué? Bueno, resulta que ella se quiso meter en la reunión del Mercosur porque no estaba invitada y cuando entró la dejaron sola, dejaron el salón vacío. Yo creo que con esa carita creerían que era que se había metido una ratica con falda, porque, pobrecito, todo el mundo se fue, desalojaron el sitio. Y, por supuesto, por una parte volvían a Caracas despasaportizado al señor Mundaray, por la otra despachaban al sur a la vicefiscal que nombró el TSJ, o sea, una fiscal chimba, una fiscal tapa amarilla, que llamamos allá, con unos productos que hay que no tienen marca. Se pegó su viaje de siete horas. Mire, ese es uno de los viajes más fastidiosos del mundo. Yo he hecho ese viaje por lo menos diez veces en mi vida. Llega un momento en que a uno ya no sabe qué hacer en ese avión. A uno, yo una vez me cambié cuatro veces el color de pintura de la uña de los pies, del fastidio que da en ese viaje. Ella se metió a ese viaje y no la recibieron. No llegó, perdió el dinero de ella y el de nosotros. Entonces, no es que no la dejaron entrar, es que ni siquiera la reconocen como colega. Para más, mientras la fiscal TSJ, vicefiscal, se iba de compras o de paseo a Puerto Madero, ¿viste? O por ahí, por la calle Florida, la calle Lavache. Resulta que apareció en la reunión otra representante de Ortega Díaz y esta además hablaba vía Skype o teleconferencia con sus colegas y dio su versión de los acontecimientos. Así es como se está resolviendo el tema de la fiscal de mentira y la fiscal de verdad en Venezuela. Bueno amigos, no quiero dejarlos hoy sin que hablemos de nuestro maravilloso ofrecimiento en la Universidad de Ciencias Empresariales. Porque la vida moderna nos enseña que la preparación académica dejó ya de ser un lujo para convertirse en necesidad vital para el progreso del hombre y la mujer. Una carrera en Ciencias Empresariales está lista para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero. Y la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, USEM, fue creada para brindarte una sólida base profesional en los campos científicos, tecnológicos y humanísticos. La Universidad de Ciencias Empresariales tiene las carreras más económicas y del más alto nivel. Por favor, visítanos ahí en la diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela, en Costa Rica, por supuesto. ¿Quién limpia, desodoriza y perfuma su hogar? Si el ama de casa sabe que en el hogar es la clave de la perfecta limpieza, su casa es una belleza. Baños, cocinas, sus piezas. Y el aroma que usted escoja, mmm, porque de uno a otro con fin la tarea es de mistolín. Porque de principio a fin, mistolín al sucio le pone fin. Queridos amigos, enseguida estamos de nuevo con ustedes. Y aquí estamos para continuar con la más completa bodega de vinos en la zona Lorenzo's Restaurante. Te brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana en un servicio y atención insuperables. Disfruta del ambiente grato y elegante de Lorenzo's al visitar el centro Plaza Itzcazú. Ideal para almuerzo de negocios, celebraciones en grupo. Y para las citas románticas no se puede escoger mejor ambiente. Porque hay un rincón para cada tipo de encuentro. Por ejemplo, una cita romántica puede ser en el salón privado. Si a usted lo que vaya a pelear o le van a reclamar algo, es mejor en el privado para que nadie lo vea pasando vergüenza. Pero si usted está muy bien con su pareja, se puede ir a la terraza, que es un ambiente fresco, abierto, donde se ve el paisaje, se disfruta de la brisa. Lorenzo's La Veracuchina Italiana en el Centro Comercial de Viaza Itzcazú. No se lo pierdan. Buen apetito. ¿Y dónde va usted a llevar ese auto? Si está en Panamá. A mí a veces aquí me hace una falta Karmix para un acertado diagnóstico de mi vehículo. Porque el cuidado intensivo de su vehículo lo tiene para usted Karmix. Karmix mecánica en general para autos, para 4x4, cambio de aceite, filtros, entonación, servicio de escáner. Usted sabe que ahora los carros, eso era antes que el señor levantaba el capó y se asomaba y le metía la mano y miraba y lo miraba a usted y decía, ¿y aquí qué pasó? Y volvía a mirarlo a usted y volvía a mirarlo y le decía, métase ahí, préndalo, acelérelo, desacelérelo. No, resulta que no. Ahora usted va y el señor saca una maquinita, se le enchufa el motor y le dice, mire, hay que cambiar la tapizaría de los asientos. No, mentira, eso no lo dice. Pero es verdad, el diagnóstico ahora es electrónico. Los aparatos electrónicos que son una maravilla todos. Son una maravilla. Es más, eso es como el marcapasos de su vehículo. Bueno, usted no sabe lo nervioso que se ponen los vehículos a veces cuando sabe que los van a examinar. Yo he visto unos carrotes que ven y tiemblan, tiemblan. Visita Carmex en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de la vía España o llámanos al 66712563 para hacer tu cita. Ahora vamos con otro capítulo de corrupción. Perú y Centroamérica también se asimilan a la moda de la corrupción Odebrecht. Ollanta Humala es el tercer expresidente del Perú que recibe una orden de prisión, luego de Alberto Fujimori, condenado por corrupción y violación de los derechos humanos, y Alejandro Toledo, prófugo e investigado por recibir dinero de Odebrecht. La Fiscalía presentó 38 evidencias y ordenó cárcel por 18 veces para Humala y su esposa Nadine Heredia por recibir dinero de constructoras del caso Lavallato del gobierno de Venezuela en 2006 y 2011. La prensa, perdón, la pareja, es sospechosa de poner en riesgo la actividad procesal del caso si seguían en libertad y pasará el proceso pues en un penal no identificado. Es decir, le tenían miedo a que se pelaran del país. Vale y Heredia son acusados de lavar dinero de origen ilícito que recibieron del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Más ilícito no se podía hacer. Y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, a través de las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011. La ex primera dama lavó dinero con la empresa TodoGraf y la ONG Prodín. Ella compró equipos de televisión gracias a la colaboración de Rocío Calderón Vinatea y de Susana Vinatea Milla. Ellas están involucradas con Heredia en la línea de crédito de una tarjeta del Banco Interbank y una caja de seguridad del Banco de Crédito con más de 44 mil dólares. Esa es una cifra que a cualquiera lo hace en Tartamutia. Maletas con dinero venezolano. Los jueces del caso Lavallato han enviado a prisión a casi todos los procesados por lavado de dinero. Solo se libraron de prisión los que decidieron acogerse a la colaboración eficaz. Es decir, que echaron dedo, que se fueron de la lengua, que se fueron de yoyo. Es decir, hay una Humala Heredia y el excongresista nacionalista Gustavo Espinosa recogieron en la Embajada de Venezuela dos maletas que contenían dinero para la campaña del 2006. El dinero extraído ilegalmente del Tesoro Público de Venezuela fue transferido a Humala a través de las empresas venezolanas Inversiones Caizamac, Compañía Anónima y Beneval. Las 38 pruebas que defenderá el fiscal Juárez Atoche incluyen declaraciones de funcionarios de la empresa que aseguran que Odebrecht entregó 3 millones de dólares a la campaña de Humala en 2011. También incluye reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, extractos de estados de cuentas bancarios, las agendas personales de la primera dama y reportes de movimientos bancarios. 36 personas están procesadas en Panamá solamente por el caso Odebrecht. Son 22 panameños, 13 brasileños y un estadounidense, aunque la fiscalía no dio los nombres. 56 millones de dólares en activos aprendidos, más de 22 millones en Suiza, 12,8 millones en Andorra, en el Principado, y 13,9 millones en bancos panameños, así como 8 millones por un helicóptero aprendido en México y un apartamento de lujo aprendido en Madrid, España. 30 asistencias judiciales internacionales solicitadas a Brasil, Estados Unidos, Suiza, Andorra, España, Bahamas, Antigua y Barbados, Islas Vírgenes, México, Guatemala, Uruguay, solamente en Panamá, Odebrecht. Está siendo investigada en el país por el pago de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2010 y 2014, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto provocó la cancelación de varios acuerdos con la constructora, como el contrato para el proyecto hidroeléctrico CHAM-2 y la obra del cuarto puente del canal de Panamá. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a cambio de contratos en 12 países, de 2001 a 2016. Es posible que si la Odebrecht hubiera contratado obras en Nicaragua, este país también estaría involucrado en la corrupción multinacional fomentada y practicada por esa empresa de Brasil. Según las investigaciones, esta empresa pagó sobornos en más de 100 proyectos de construcción en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Venezuela, así como en Angola y Mozambique, en África. Con el escándalo de Odebrecht han sido relacionados los expresidentes izquierdistas de Brasil, Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, pero el actual presidente provisional de derecha, Michael Temer, también ha sido mencionado. Es de Temer que también lo arresten, Temer Ario. Y son 11 los presidentes y expresidentes latinoamericanos que están siendo acusados, investigados o llamados a declarar ante los tribunales por los sobornos de Odebrecht. Lógicamente, de acuerdo con el principio básico de derechos, todos ellos deben ser considerados inocentes, mientras los tribunales correspondientes todo demuestren que son culpables y los condenen de acuerdo con la ley. Inocentes ellos, inocentes. Los nombres de tantos políticos prominentes en América Latina vinculados a este escándalo de corrupción se han podido conocer, pues, porque el mismo propietario de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, los ha revelado a las autoridades judiciales. Dicen que tuvieron, que pidió una resma de papel en una caja de lápices para echarse a todo el mundo al pico. Lo cual fue posible porque Brasil aprobó una ley que favorece con reducción de pena a quien denuncie a sus cómplices en los delitos de corrupción por los cuales se les acusa. Eso se llama, el monte verde cuando se seca se llama paja. Y entonces, por ejemplo, en Venezuela, echar paja es cuando alguien delata a otro o a otros. Así que el hombre se fue de paja. Países como Ecuador, Argentina y Perú han participado en este encuentro de cooperación internacional en el caso Odebrecht. Bueno, amigos, no tengo Odebrecht más que comentar. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Hemos tomado noticias de aquí, de allá y, por supuesto, en especial del reporte informativo diario que elabora nuestro querido don Alfredo Maldonado. Recuerden nuestro compromiso, este domingo 16, todos los venezolanos del mundo nos vamos a encontrar expresando nuestra voluntad. Por favor, los quiero ver allí. Gracias. Dios de su fe me los bendiga, guarde y acompañe. Gracias. Hasta el lunes. C.B. 24, el canal centroamericano de noticias a nombre de... Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y restaurante Mastranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. Usen, la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana. Mistolín, que limpia, desodoriza y perfuma. Mistolín, que al sucio le pone fin. Lorenzos, la veracuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú. Cármix, en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14, Río Abajo, a 100 metros de Vía España. Presenta, Todo con Orlando.